La participación fue un éxito, dado que este congreso nosotros vamos desde el año 2013 en forma activa por parte del grupo de Sistema de Tiempo Real. Este año presentamos dos publicaciones por parte de los docentes. Uno es Arreglo Inteligente de Antena Aplicando Técnicas de Machine Learning y otro es Estaciones Receptoras ADC-B, Modelado de Estaciones Receptoras ADC-B, de los cuales una de las publicaciones fue destacada, de los cuales hicimos una presentación en el congreso y bueno, realmente nos fue bastante bien. ¿De qué se trata esta publicación puntualmente? Nosotros trabajamos en conjunto, parte de los docentes que somos de acá del grupo, trabajamos en Fuerza Aérea. Entonces, mucha de la temática de investigación la basamos en desarrollo también aplicado a Fuerza Aérea. Los sistemas ADC-B son especialmente estaciones receptoras de los equipos de comunicación de las aeronaves. Entonces, implementó una técnica para validar que esos mensajes sean de forma correcta o no ilegales. ¿Los estudiantes presentaron también un proyecto de automatización del vivero de la universidad? Claro, por parte de los estudiantes trabajamos en un proyecto de extensión, de los cuales uno de estos proyectos fue automatizar o hacer un control, monitoreo de parámetros ambientales y hacer un control del vivero. O sea, se medía temperatura y humedad. Trabajó un grupo grande del laboratorio que tenemos acá los chicos que están trabajando y bueno, llegaron a una implementación, de los cuales también se los destacó y fue premiado. ¿De qué manera se organizó el trabajo? ¿En qué etapas se dividió la investigación? Bien, el trabajo de los alumnos inicialmente por requerimiento de la gente de aeronomía, de automatizar partes del vivero. Nosotros fuimos con los alumnos, hicimos una recolección de requerimientos iniciales, qué es lo que querían, cuáles eran sus necesidades. En función de eso, separamos las tareas de los alumnos. Algunos se desarrollaron la parte electrónica, otros la parte de programación y así fueron llevando los alumnos integrados en el sistema hasta que llegaron a la implementación. Que estuvo un par de meses funcionando el vivero, ahora estamos haciendo ciertas correcciones para después, a futuro, dejarlo ya en forma definitiva.